Y aquí tenemos a los perritos de las praderas, qué monada. Sí, comen de todo. Más que nada viven en zonas desérticas. Son los famosos perritos de las praderas, parientes de los hánceres y de las ardillas. Son tan lindos, tan observadores. Ahí están. Qué guapos. Los perritos de la pradera. Ay, qué lindo. Ay, qué bonitos los perritos de las praderas, mírenlos. Y ahí viene otro perrito de la pradera. Se acopla la reunión familiar. Qué guapura. Acá continúa otro grupo de perritos de la pradera. Mira, qué monada, calacho. Qué bonito. Mírenlo. Qué guapura. Esas caritas de inocencia. Ay, qué bonitos. Ay, qué guapos. Cómo comen. Ay, qué guapura. Me encantan. Me encantan. Y aquí se ha subido, en esta piedrita, se ha subido un perrito de la pradera. Ay, qué guapo. Soy yo, dice. Soy el rico papá. ¿Quién soy yo? Papá. ¿Con quién estás? Con papá. Yo soy el rico papá. Ay, qué lindo. Miren cómo posa. Ay, qué guapo. Qué monada. Ay, qué guapura. Ay, monada. Qué guapo, eh. Mírenlo, pues. Cómo posa. Y se da cuenta que uno los está grabando. Y miren. Allá también hay otros más. Qué monada. Qué guapura. Están habituados ya al contacto. Y este cómo come. Este come que ya va a reventar. Miren la panzasa que tiene. Uy. ¿Lo ven? Mamma mía con el gordito. Miren la panzasa que tiene. Gracias.